¡Suscríbete al canal! Sé que no tocaba este, más bien tocaba el de layers of fear Pero el problema es que layers of fear por alguna razón Aquí si se acuerdan se ponía oscuro, pero creo que no se grabó esa parte Porque miren, de hecho está aquí la nota A ver, tenemos el... así tenemos esto Dije, si no tenemos eso quiere decir que no se me grabó nada Pero no, sí se grabó lo del taso de armador porque eso no lo ha agarrado Entonces bueno, está esta parte de aquí Si se acuerdan empieza, mientras me acerco empieza a temblar como... Ok, no me puedo mover cuando hace eso Así que igual aunque me asustara no puedo hacer nada A ver, aquí se me... esto no... El de layers of fear por alguna razón no se grabó O sea, no hay data, no hay nada Entonces lo que tengo que hacer es jugarlo y llegar a donde nos quedamos Que ya ven que igual nomás me subí al segundo piso Y íbamos a meternos al cuarto Y en el segundo no lo subí al segundo porque... El de balazos ya ven que también tenía que... Tenía que jugar y avanzar para llegar a la misma parte que íbamos a llegar Y... Y resulta que... Este también... No lo hice eso y dije... Mejor voy a... Y aparte se me antojaba más este de subir A ver esto de aquí, ¿qué onda? Se ve como... Como algo ahí abajo, pero... Miren, ¿se ven? ¿Será algo? Y me agacho como si vaya a haber algo yo De hecho el baño se ve gigante ¿Qué rayos con estos baños? ¿No tienen lógica o...? Ah, no, pues bueno, o sea... Al menos la taza sí tiene... Pero que nunca... Las puertas se ven como para gente gigante Y entro así el mini baño ahí No sé, se ve rarísimo eso Y me da la sensación de que va a llegar alguien grandísimo y entrar al baño No sé En fin A ver, vamos a ver aquí Aquí hay luz, pero... Ah, sí, se puede prender A ver... Entonces, como les digo ya Y el de Minecraft, pues ya saben Ese toca una vez uno de miedo Y uno de estos Entonces el de Minecraft sigue para la siguiente Entonces yo creo que para el siguiente voy a subir Este... Primero el de disparos Que ya ven que, bueno Era de miedo y era de disparos Después del de Minecraft Este... Ese tengo que avanzarlo Como les dije Primero Para llegar a la parte en la que nos quedamos Que la cosa era que... Que no graba el juego y todo eso Ya ven si se recuerdan Entonces... A ver, este libro lo podré ver A ver... Ah, miren, ahí decía algo O rayado Mira, parece que el libro no... Ahí dice algo A ver, no lo veo Dice... 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 Tengo una como linterna yo O algo así... O algo así... Esto no lo puedo abrir, eh... Ya lo intenté en la otra Pero en esta tampoco Dije, si la abro Es que algo va a pasar A ver, vamos a abrir esto Ah, no podemos abrir esto de aquí Mmm... Quiere decir que vamos a tener que encontrar Una llave o algo así por ahí De hecho ya tenemos que encontrar Dos llaves Me imagino que me la he dejado Por ahí, pero... A lo mejor ya se... Ya hasta ya la vieron ustedes O no sé Igual A ver, vamos a... A inspeccionar bien los lugares Primero... Ah, miren, aquí tenemos Ah, ocupamos el desarmador Aquí yo creo, ¿no? A ver, vamos a intentar Con el desarmador No, miren Por primera vez no sirve el desarmador Ok Ok Creo que encendimos un par de luces Encendimos el baño de mujeres Oh, miren Se ve que algo sale de ahí Eso no lo habíamos visto ¿Podría abrir esto ya ahora sí? Se ve como que se abre, ¿no? O sea, ok Quiero abrir esa puerta Tengo un presentimiento A ver Esta luz se prendió por algo, ¿no? O no, a ver El switch no se puede apagar Esa luz amarilla se ve rara ¿De dónde viene? O no sé Se suponen que es la fuente de luz Que da la lámpara Se la veo blanca la luz Y luego todo amarillo Digo, a lo mejor hay algo por ahí No sé Quería ver si había algo en los baños Pero a ver, vamos a ver el baño de acá Que lo cheque bien Ok, a ver, espérense Estoy checando una cosa media rara A ver, este es el baño de... Ah, de mujeres Ahí, lo vi al revés Entonces Dije Pensé que estaban al revés Dije Esto lo... Pensé que estaban en el baño de mujeres Los urinales que les llaman Entonces dije ¿Qué onda con eso? A ver si encontramos aquí una llave Llave, llave, llave A ver, ¿esto qué es? ¿Esto es algo? Se ve como un fierro ahí No sé si lo ven ustedes Pues claro que lo ven, ¿verdad? Pero no sé si lo distinguen A ver Pero no se puede agarrar Se ve como sospechoso Pero Ah, miren Prendimos esta parte también Esta sí Ah, miren Tenemos una puerta aquí Y esta madera se quita nada más A ver Primero vamos a echarle un vistazo Miren Aquí hay una llave Ven Les dije Hay que echarle un vistazo Dije No O sea, aquí No me Me voy a dejar algo Y Y me dejé una buena llavecita Y las llavecitas pues Las llaves son bien importantes Aquí Lo digo porque pues Ya tenemos dos puertas cerradas Entonces Bueno, vamos a entrar primero aquí Porque Me da algo de curiosidad Ah, creo que es la puerta del teatro Ah, bueno Entonces vamos a ver Cual puerta abre esta llave Si la hay aquí O la del candado Si ya abre la del candado Pues ya nos vamos de aquí para allá A ver Ok Este Tendré que sacar la llave O A ver Ok Ok, no es la llave de aquí Nos vamos mejor entonces al candado Estoy seguro que es allá Entonces nos vamos al candadito Eh, bueno Si no abre esa Pues realmente ya no voy a saber Cual abre Porque pues tiene Ah, lo bueno que es que Esta aquí Luego, luego Miren el candado Ah, miren Si era esa la llave Ok Ya vamos avanzando Vamos avanzando ¿Cuánto llevamos? Ah, vamos bien Un poquito tiempo A ver Este señor que les digo Todavía no me acuerdo quién es Sale en todo el juego Y va a ser la clave A lo mejor hasta el juego Pero bueno No creo que sea importante Que sepa quién es A ver Por aquí Estoy buscando llaves Estoy buscando algo Papelitos No sé si me debo de acercar Cuando veo ese tipo de cosas Ok Hace un ruido medio extraño Y creo que eso Hace que me quiera acercar menos Este luego No sé si luego Si me acerque Me voy a matar No, saben que esto Sí se ve diferente A lo anterior A ver Había una puerta De este lado Si veo que definitivamente Está cerrada Me voy con todo contra él Así dando mi vida Hacia un monstruo Que parece que está comiendo O algo así Ok Creo que voy a tener que ir para allá No me agrada esto Pero vamos a Vamos a abrir Maldita puerta Ok Vamos a ir para allá A saber ese tipo Si desaparece O nos hace algo O terminamos gritando Ok Y el problema Es que a partir de aquí Tengo que ir despacio Como fue con la mona No sé si alcanza De escuchar el ruido Me voy a callar un momento Si se fijan No es un ruido Muy agradable Oh Bueno ya se fue Ya se fue Ahí hay un switch Así que Salud Ay si Para Ah ok Bueno Ah que feo No me gusta este tipo de iluminación Está chido Es un buen suspenso El que le da el juego A este tipo de O sea como Como que Oh Ok Eso si me tomó Por sorpresa A ver A ver Ya tenemos luz A ver Esto que dice de aquí Bien Unimos Es el del Del que nos habían hablado En el pasado Como que Bueno parece que es el tipo El ese que aparece ahí Creo que estoy confundiendo Un poco la primera historia Con esta Porque iba a decir Que es el tipo de forma Pero creo que el tipo de forma Es el del primer El del Primer juego El de Layers of Hill Con eso de que estoy jugando Dos jugos al mismo Pero luego me acordé A ver No se si subir o ir para allá A ver para allá Creo que no va a haber nada O sea para allá Digo para acá Ah no si hay algo No se para donde ir A ver Aquí no hay nada A ver Ahí la luz se enciende Cuando volteo Interesante A ver Vamos a echar un vistazo acá Bueno son unas escaleras Que suben Supongo que las dos Llevan al mismo sitio No se porque presiento Que voy a terminar muriendo En este juego O sea en la historia Espero no en la vida real A ver Este imagínense Así como que Ah dios mio Morí por jugar un juego Y de hecho Ya estábamos comentando Es un amigo yo Imagínense cuando la realidad Virtual así sea tan extrema Que realmente si mueres En un juego Vas a morir en la vida real Yo creo que todos Lo hemos pensado alguna vez Y como que sería raro Así que estás jugando Call of Duty O algo así O un Battlefield Algo así No se Vos hombres De Call of Duty Imagínate Mueres comido Por un zombie Eso se movió Aquí no veo nada A ver Pues si veo Ok si veo Ah Ok ahora si me asusté No se que va a pasar Porque me mato Ah ok A ver Donde estábamos Estábamos aquí Y nos metimos Por esa puerta Ok Entonces creo que Me voy a seguir subiendo Porque a lo mejor No tenemos que ir por ahí Igual y a lo mejor Si tenemos que ir por ahí Tenemos que encender Primero las luces Ok Al menos ya sabemos Que el tipo ataca Y de vez en cuando Nos va a sacar un susto Porque Ok parece que la única puerta Va a ser esa En la que nos metimos Y nos mataron Esas opciones En las crisis Si no muero No puedo continuar A ver Vamos a ver Tendré que seguir por ahí Este Solo veo esa opción Es como que Ah miren A ver Espérense Que no entiendo Este movimiento De esta cosa Será para atrás Ah no Ok No en serio No entiendo Como lo muevo Ah ya Este creo que Hago clipsitos Ok Creo que me voy a ir A salir a luz Y me voy a quedar ahí A ver Aquí hay un televisor A ver Este se mueve Por algo Siento que A ver Vamos a moverlo Para acá Ok La tele me protege A ver No me gusta irme Hacia el lado oscuro Aparte En primer lugar No encuentro nada Aquí A ver Hay una silla Volteada Por alguna razón Este juego Se está poniendo Un poco Tensionante Y aparte de eso Como que no sé Qué hacer ahorita A ver Ahí hay algo Uh Eso no me gustó Ah Son unos enchufes De luz Este Si se fijaron Que ahí hay como Un switch Este Bueno Esa lucecita roja Si la alcanzan a ver Estaba viendo a ver Si la alcanzaban a ver Y si la alcanzan a ver Pero no No creo que tenga que ir Así a esa luz Bueno Vamos a seguir Empujando esto Creo que hasta ahí Llegamos Con eso Aquí ya no me puedo mover ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice aquí Que no me puedo mover Hacia allá Ah no Si me puedo mover A ver Acá no habrá algo Mmm Está medio Extraño esto A ver Esto de aquí Esto es lo que movimos A ver Ah miren Ah pero este no llega más ahí Dije A lo mejor lo puedo empujar Para allá Y pasar esa parte Empujándolo Este si me meto por ahí Sé que me van a matar O sea si me meto así Como a lobo No me importa Uh Y También sé que eso Es lo que tengo que Prender Porque si prendo eso Pues ya tenemos luz O sea que Yo creo que se prenden Esas de ahí A ver Vamos a intentarlo una vez Si nos asusta Ya ni modo Uh Ahí está Ah rayos La luz La luz Ah no se puede prender Bueno al menos ya sabemos Que la luz no se puede prender Al menos ya lo encontramos Miren ahí estaba Está como en un rincón Ya sabemos la área exacta Ahí se me está trabando A ver Bueno todo lo que hicimos aquí Fue empujar un poco Esto de aquí Está laggeando el juego Sabe que Porque le agarró Por eso A ver vamos a intentar Moverlo un poco A ver si Ya te deslaguea Ya te deslaguea Será que no tengo que hacer nada Aquí o algo Este Lo raro es que ya ven Que intenté hacer lo de la luz O sea La luz no prende A ver A lo mejor aquí hay algo Y por eso es que tenemos Que mover la televisión Ah miren ahí hay algo Hay un Ah Ahí está el enchufe Ah Tenemos que empujarlo hasta acá Oh Ya 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 A ver Ahora sí A ver Enchúfalo Ah no puedes enchufar la tele A ver Tendré que empujarlo Juraría que tengo que hacer esto No Sí Tengo que hacer esto A ver ¿Por qué no puedo hacer eso? A ver Estoy seguro Que tengo que hacer eso O sea Seguro Pero ¿Por qué será que No puedo ver Ni agarrar el enchufe? Este yo creo que Si puedo Hacerlo De prender la tele Se va a ver el mono Y el mono ya saben Se va O sea Como que Cuando lo empiezas a ver No le gusta atacar Si lo estás viendo Así directamente A ver Vamos a ver Vamos a moverlo Para atrás Para ver Dónde está el enchufe Y si lo recorro Se mueve con él ¿Verdad? A ver Aquí está Este no No hay manera De agarrar el enchufe O sea No sé Ni por qué No me lo Y este estoy seguro Que es hacer eso O sea Por algo Lo empujas La televisión aquí Y ahí está La corriente O sea O será que no hay corriente Y tengo que activarla De este cuarto O algo así Bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Aunque lo dejé corto Pero este no quiero Quedarme como que así Dejarlo sin Sin hacer mucho Este Yo estoy seguro Que es aquí Pero a lo mejor Tenemos que activar La electricidad En esta área O algo así Porque miren De hecho es rojo Ese foco Y ya ven que la luz De allá tampoco La podemos encender Entonces a lo mejor Significa que cuando Los de estos están en rojo Es que no hay luz Definitivamente De igual manera No quedamos tan cortos En tiempo Entonces lo que voy a hacer Es a lo mejor Déjenme Deje un switch O algo por ahí En el mapa En el juego Este O a lo mejor En algún área Pues alguna cosilla Por ahí Me habré dejado Entonces Ah miren Acá hay una puerta Ah no Este Como está esta luz Aquí A lo mejor Hay una puerta Y no la vi Y bien cieguísimo En fin Entonces yo creo Que lo vamos a dejar aquí Ah miren Ahí esto Ahí es algo Eso A ver Eso es lo que vimos No Pero bueno Al menos ya sabemos Que ahí está el mono Entonces mientras Nos acerquemos para allá Y pues bueno Nomás voy a tener que Voy a estar investigando Aquí un rato Yo creo que me voy a quedar Aquí A investigar Porque quiero encontrar Los switches Ya cuando los encuentre Pues ya Igual Y grabo el siguiente episodio Y como sea Pero bueno Entonces lo dejamos por aquí Espero les haya gustado Pues a mi me ha gustado bastante Y les digo El de Ledger Surfout Voy a tener que jugarlo Hasta avanzar Hasta donde nos quedamos Porque no sé que pasó Con la Pues que no se grabó En fin Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima